y creyeron las normas que supieran como no voy a saber yo decir la categoría y no cosas de hombre no bueno si va si pues tiene con quien practicar y todo la consulta 40 dólares digamos por ahí anda si vaya a los urtes y compro sí pero le conviene mayor un oftalmólogo que alguien que da un examen bien 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 porque si va a una óptica normal sólo de medio examen te hacen por eso pero estamos hablando de un oftalmólogo especialista que le haga el examen debido que tiene que hacer y no sólo una óptica donde por comercial o sea por comercio te venden los lentes como si va a a como caiga por vender los lentes no te cobran la consulta todo un medio examen ya lo adecuado pero pero también están los de mariposas que hay que poner en el día pero es pura choc no, claro, normales, formales es que hay unos que en el sol se devuelven oscuros si, pero no allá te dan paja que te lo venden así que en el día aquí que en el día allá unos que son así que te lo venden en el día pura paja unos formales, claritos de los que usan Sophie de los que usan Sophie porque ella es lentito pero los de contacto son peligrosos porque se andaba sucia tu mano y todo tienes que vender el líquido porque el agua eso te lo tienes que quitar ajá, por eso pero por ejemplo cuando no queden de los otros cuando por ejemplo vamos a hacer alguna actividad de donde se le va a caer y ya se pone Nayeli y por qué no le das un pedacito de tus ojos de tus hermosos ojitos pequeños los ojos no le quiero dar una buena porque está la cámara no, no hay problema no hay nada más malo una buena una buena una buena prestada una buena prestada pues sí para cuánto peen pues sí, no sé y depende de usted usted no más diga ya hoy es el día ¿y ahora si quiere? ¿y ahora si quiere? ¿y ahora si quiere? ¿y ahora si quiere? pues ahí usted nos dice ¿cuándo? vaya, juegamos con dinero de prestigio no, es que el dinero es lo de menos a lo que me refiero yo al día no, es que mucho tiempo y después va a tardar como una semana para que le den los lentes no, ya además eso tiene que ser un lente exacto para eso no, pero no va después lo lleva en la moto si quiere antes del evento si, si pero vaya por eso del día libre del día libre el lunes en la mañana para que él vaya a la cita ahí el cabal va entonces el lunes te vas mira Kevin la Jenny lo va a llevar ajá además ya puede manejar para la puesta hasta llegar hasta allá dice ahora nos puede invitar a la vez y las alitas también va ahora es que siempre pregunto el día porque siempre hay días que no trabajan allá en la hora en la hora un montón de todos los días no trabajan hagamos una cosa va a decir hagamos una cosa a vos te gusta ir a taco y aquel día quedaste que nos iba a invitar a Uber y ahora es sábado y los sábados está bien bonito porque ya todos les vayan a taco yo no conozco yo quiero ir yo colaboro con 20 dólares para él gracias papá de nuevo tenés un buen papá de amor jajajaja pero vos va a invitar a todos los gastos de ella atoles pizzas chocobananos la comida la comida la comida la comida la comida es más barato chocobananos este me dice que los videos les role cuando estén a los letras jajajaja 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 hoy más grande más grande va a ver las piezas de pollo la película que es más de cine va a que morgue ahora tengo yo que le he llegado allí en el tele jajajaja jajajaja hey hey Kevin pero vos cuando estudiabas eras dedicado al estudio va si yo siempre no es que a mi matemática no es que me gustaba bastante pero si le ponía le ponía interés carna es que fíjese que he visto que la letra de este Kevin es bien bonita fíjese los carteles que hizo aquel día bien chiva la letra si la edición es de 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 todos es el que es más rápido y ha sido de los últimos ajajaja y ha sido de los últimos cuando 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 ahí quiere pero si empezamos todos inteligentes no no Kevin no porque Kevin no que no si no si a comparación de lo que esperaba de vos no está tan no fíjese en el edición cuando empezamos a hacer cualquier cosa va en la clase de edición es el primero que termina y imagínate que termina termina así de rápido usted tiene que estar así en la computadora está haciendo burla pero es que también es la inteligencia y lo que lo miran de lejos normal y no y uno está bosteciendo otros tutoriales aparte de lo que usted enseña y a medio es que eso ayuda que es que es que es que además imagínate que el día se pone a practicar también y los tutoriales que ves ya se pone a depende del entusiasmo como cabala depende de las ganas miren las veces para lo que es bueno porque depende de las ganas cuando vengo a ver tiene el puño y el tónico empieza y se me borra todo y ahora y ahora uno de los que más confiaba en Coco porque era uno de los más avanzados pero si después se interesa hasta la Copu no hay que hacer el trabajo no voy a decir que quería hacer yo hasta la Copu no es perversía de videojuegos y ni haya el como se llama el es desordenado para trabajar pero ¿Quién? Coco pero mi marido no aprendió nada de eso de este maricano que hizo así como este bicho que le da que tiene y la oportunidad llame dice que la clase de inglés está esperando porque la página que usa la Bessi se le queda pura paja ¿quién? la página que usa la Bessi así así le queda si en el historial de la búsqueda de teléfono denota que es inteligente borra el historial aprendió y dice borrar no dice que hace cuando él se pone en vivo solo la gran carota le sacó o eso o eso no lee comentarios y la gente le dice ¿por qué no lee el comentario? le dice muy aburrido lo transformado cabal y como el otro negro le dice el comentario ¿quién? el Miguel y hace todo y la gente saludando diciéndole cosas y él a las 500 viene a leer solo uno saludito y hace en vivo y el día íbamos para San Salvador y diciéndole ahorita vamos para allá para Guachapán y representar las chicas de negro o las chicas negras mira eso la sombra mira mira para que vean lo que es un negro en cámara miren vengan a ver lo que es un negro en cámara Javier Garza vengan a ver vengan a ver cómo son ustedes en cámara hasta ahorita que ya medio vienen acercando que hermana ninguna todo se miraba nada ¿qué onda vos? ¿qué te dieron? ¿cuándo? escuche escuche noticias escuche escuche no vengo feliz porque no es nada malo no es nada malo pero pero sí me dijeron que es algo saben supe que aquí nunca agarramos aire ¿quién te dio que era aire? todo el mundo como aire 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 todo el mundo mira ya ves los golpes aquí es el corazón cuando está enamorado a eso es y vos de verdad que ella está tomando aire esa coca-cola que más acaba hasta expulsar expulsar el aire por atrás y aquella que le daban paja que le daban paja